... ... El cuarto foro Compito y Sociedad de la Información... ...ha sido de nuevo un éxito tanto de asistencia... ...como en cuanto a los contenidos que se han ido tratando... ...como conclusión, contamos con la presencia del director general de Red.es... ...de don Sebastián Muriel, que nos va a explicar las conclusiones... ...nos va a explicar además las tendencias que se están... ...están en la calle sobre lo que son los caminos que se están abordando... ...para que la Sociedad de la Información sea una realidad definitiva... ...en este país, en España. Estamos en el cuarto foro Compito y Sociedad de la Información... ...con el director general de Red.es, don Sebastián Muriel. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ambrose. Estamos hablando de la Sociedad de la Información, de los caminos... ...que nos llevan a ella en este país. Desde Red.es, ¿cuál es vuestra percepción? Hombre, estamos avanzando muy rápido y estamos contribuyendo entre todos... ...organismos públicos y entidades también privadas... ...en este avance y en conseguir y contribuir... ...a que España sea cada vez más una sociedad en red. Ya somos más de 22 millones de internautas... ...la cuarta comunidad internauta Europa. Compartimos cultura y lengua con muchos países... ...más de 400 millones de personas hablan nuestro idioma... ...y es ya el español el tercer idioma en la red. Todo esto indica que potenciando y ayudando entre todos... ...a conseguir que los contenidos digitales en castellano... ...sean cada vez una industria de más poder... ...pues indirectamente conseguimos también que España... ...se posicione como país en este entorno de futuro. ¿Cuáles diría que son los próximos pasos que se van a ejecutar... ...desde el ámbito de la administración... ...para conseguir quizás lo que está comentando? Mira, en Plan Avanza, que es el plan del gobierno de España... ...para conseguir la convergencia con Europa... ...y también entre las distintas comunidades autónomas... ...participamos distintos organismos, Red.es... ...todas las comunidades autónomas... ...y vamos a seguir trabajando en los ámbitos principales... ...que es conseguir que por un lado los ciudadanos... ...por otro las empresas y también como no las administraciones... ...se conecten en red y cada vez pues hagan más temas ¿no? Seguiremos trabajando muchísimo en el tema de DNI digital... ...el DNI electrónico es una puerta increíble ¿no? ...para conseguir que los ciudadanos tengan confianza... ...en las transacciones y en la interactividad que tienen en la red... ...vamos a apostar también y vamos a ayudar... ...a la Dirección General de Telecomunicaciones... ...en todo lo que implica el impulso y el tránsito... ...a la televisión digital terrestre... ...que como sabes pues también es uno de los retos... ...que en los próximos dos años pues va a ocupar... ...más los esfuerzos desde el ámbito público... ...y en definitiva vamos a seguir trabajando en ámbitos... ...como la educación, la sanidad... ...la digitalización de registros civiles... ...la pequeña y mediana empresa... ...especialmente los autónomos... ...que es uno de los segmentos donde más nos vamos a enfocar... ...y bueno pues no vamos a parar, no vamos a parar... ...bueno pues yo creo que muchas gracias, nada más... ...simplemente que durante este foro estas conclusiones... ...y que estas previsiones de éxito que tiene Red.es se cumplan... ...muchas gracias a vosotros.